Luego del torneo del poder, nuestros amigos vivirían sus vidas con normalidad. Goku estaría entrenando como si nada, sin tener idea del destino que le esperaba. Mientras que en el planeta de Seno Osama, las cosas no parecían ir muy bien. Ambos Seno Osamas estarían sospechando de que Daishinkan estuviese planeando algún tipo de traición. Notarían que este se comportaba de forma extraña y que viajaba demasiado dejando solo al rey del todo. Los Seno Osamas contarían con cuatro de sus guardianes, pero aún así ellos eran realmente débiles en comparación a Daishinkan, incluso a Los Ángeles. Un día Daishinkan regresaría luego de venir desde el Universo 12. ¿En dónde estabas? Preguntaría un Seno Osama. Sí, ¿en dónde estabas? Preguntaría el otro Seno Osama. Gran señor, cuánto lo lamento. Supervisaba a los universos, diría Daishinkan. ¿Puedes supervisarlos desde aquí? Preguntaría un Seno Osama. Sí, claro que puede. No lo hizo porque no quiso, diría el otro Seno Osama. Les ruego una disculpa. Es que hay temas que es mejor verlos en persona, diría Daishinkan. Ambos Seno Osama se cruzarían de brazos. No se veían conformes con la respuesta de Daishinkan. Es que se iban a aburrir mucho y no quería eso, diría Daishinkan. Bueno, está bien, diría un Seno Osama. Sí, está bien, diría el otro Seno Osama. Aún así, ambos Seno Osama seguirían desconfiando de él. A los pocos días, Daishinkan volvería a salir de nuevo. Los Seno Osamas lo buscarían con su bola de cristal, pero se les hacía realmente difícil encontrarlo. Hasta que en un momento lo verían junto a Whis, Bados y Margarita, pero estaban en el Universo 5. Esto no me gusta, diría un Seno Osama. A mí tampoco, diría el otro Seno Osama. Ambos Seno Osamas observarían a sus guardianes con seriedad. Una palabra de esto y los desaparezco, dirían ambos Seno Osamas al mismo tiempo. Los cuatro guardianes darían su palabra de guardar silencio. Minutos más tardes vemos a Goku trabajando en el campo. Estaba manejando su tractor hasta que los dos guardianes de Seno Osama aparecerían. ¿Eh? ¿Hola? Diría Goku confundido. Los guardianes tomarían a Goku de las manos y a la fuerza se lo llevarían de allí. En cuestión de segundos, Goku llegaría al planeta de Seno Osama. ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? Preguntaría Goku sin entender nada. ¡Guarda silencio! Dirían ambos Seno Osamas. Oiga, no hice nada malo, solo estaba trabajando, diría Goku. ¡Eso no importa! Diría un Seno Osama. Sí, eso no importa, ahora no hay tiempo, diría el otro Seno Osama. Ambos Seno Osamas le dirían a Goku sobre sus sospechas de Daishinkan y un posible complot por parte de los ángeles. No quiero ser pesimista, pero no los puedo ayudar, diría Goku. Todos ustedes son realmente fuertes, no creo que sea relevante. Goku, necesitamos que seas nuestro papá, diría un Seno Osama. Sí, si eres nuestro papá te harás muy fuerte y tendrás nuevas habilidades, diría el otro Seno Osama. No sé cómo responder a eso, diría Goku. ¿Por qué? Preguntarían ambos Seno Osamas seriamente. Bueno, ya nacieron, no puedo ser su padre, diría Goku. ¿En dónde está el suyo? Murió, dirían ambos Seno Osamas. Oh, diría Goku sin encontrar otras palabras. Pero puedes convertirte en él, diría un Seno Osama. Solo tienes que fusionarte con sus recuerdos, diría el otro Seno Osama. Espera, ¿qué? Diría Goku desconcertado. Rápido, no hay tiempo, diría un Seno Osama. Uno de los Seno Osama sacaría una pequeña gema y se la daría a Goku. Estos son los recuerdos de mi padre, tienes que usar esta gema. Pero ten cuidado, nadie tiene que verte, diría un Seno Osama. Es más, trata de usarla donde nadie te vea, diría el otro Seno Osama. Entiendo, pero ¿cómo me escondo de los ángeles? Preguntaría Goku. Busca la manera, diría un Seno Osama. ¿Y puedo confiar en los dioses de la destrucción? Preguntaría Goku. Podrías, pero es arriesgado. Si llegan a hablar con un ángel será nuestro fin, diría el otro Seno Osama. Trata de hacer esto lo más silencioso posible. Ambos Seno Osamas le darían la señal a sus guardias y estos se llevarían a Goku de regreso a la tierra. Goku quedaría en su campo, estaba realmente desconcertado. Cielos, ahora tengo que buscar un lugar donde poner esto, diría Goku. Momentos más tardes, Daishinkan regresaría al planeta de Seno Osama. Al ver a ambos reyes del todo, sentiría una sensación extraña. ¿Qué sucede? Preguntarían ambos Seno Osamas. No lo sé, hay una fragancia extraña, diría Daishinkan. Ambos Seno Osamas se pondrían nerviosos sospechando de que se trataba del olor de Goku. Fueron ellos, diría un Seno Osama señalando a sus guardianes. Sí, de seguro fueron ellos, diría el otro Seno Osama. Los cuatro guardianes quedarían realmente nerviosos. Aún así entenderían que tenían que seguir la corriente y lo admitirían. ¡Qué vergüenza! ¡Dense un baño! Diría Daishinkan. Mientras tanto Goku llegaría al templo de Kamisama. Goku, veo que has venido, diría Picoro. Señor Goku, lo podemos ayudar en algo, preguntaría Dende. Cielos, confío en ellos, pero comentarles sería solamente para asustarlos. No me ayudarían realmente, pensaría Goku. Hola, quería saber si puedo usar la habitación del tiempo, diría Goku. Vas a entrenar con esa ropa, preguntaría Picoro. Goku no se había dado cuenta, pero aún llevaba la ropa de trabajo. ¡Ay, me olvidé de cambiarme! Diría Goku entre risas. Goku, no te hagas el tonto con nosotros, diría Picoro. De seguro pasó algo y por eso viniste con esa prisa. Chicos, sí pasó algo, o quizás no, pero les aseguro que no podrían ayudarme en nada, diría Goku. Pero si al menos nos dijera qué es lo que... diría Dende. Está bien, interrumpiría Picoro. Ve a la habitación del tiempo. Picoro señalaría a Goku y le crearía un uniforme nuevo. Muchas gracias, diría Goku al partir de allí. Y no dejes los frascos abiertos como la última vez, diría Picoro. Lo siento, diría Goku antes de irse. ¿Por qué no dejó que lo contara? Preguntaría Dende. Si vino con el uniforme de trabajo, no creo que sea para entrenar a lo que vino, diría Picoro. Y la verdad, si no podemos hacer nada, prefiero no saber. Luego de eso, Goku entraría a la habitación del tiempo. Estaba pronto para cumplir con su cometido. Muy bien, espero que esto salga bien, diría Goku. Goku tomaría la gema, pero no sabía cómo usarla. Cielos, se me olvidó preguntar cómo se usa esto. Diría Goku. Goku inspeccionaría la gema con atención, pero no lograría encontrar la manera de activarla. Vamos, tiene que haber algún botón, alguna palabra secreta o un código, diría Goku. Goku se colocaría la gema en la frente, pero seguía sin pasar nada. Cielos, así no podré ayudar a Seno-sama, diría Goku. La gema comenzaría a brillar liberando una gran cantidad de energía. ¡Demoño, será decir su nombre! Diría Goku. De pronto el cuerpo de Goku se cubriría de energía. Sus ojos se iluminarían de color blanco al mismo tiempo que su cuerpo. Goku gritaría expulsando un rayo de ki por su boca. La habitación del tiempo temblaría ante tanta manifestación de poder. Los músculos de Goku crecerían, sus venas se marcarían y tras un estallido de ki su cabello se volvería blanco por un momento. ¡Hijo! Diría Goku y se desmayaría. El cabello de Goku regresaría a su color original y este caería al suelo. Horas más tardes Goku despertaría. Sentiría una extraña paz recorrer todo su cuerpo. Vaya, como ahora tengo los recuerdos del padre de Seno-sama, me siento como si realmente fuera el padre de Seno-sama. Diría Goku. Goku recordaría los momentos que tuvo con Seno-sama desde que nació, cuando ascendió al trono y antes de morir. No, Seno-sama es mi hijo. Diría Goku seriamente. Luego, Goku recordaría las palabras que tuvo con Seno-sama, sobre que los ángeles planeaban algo. No puede ser. Siempre confía en Daishinkan. Pero si mi hijo hizo esto es porque algo sospecha. Tengo que confiar en Seno-sama. Diría Goku. Goku comenzaría a entrenar arduamente. Trataría de igualar su poder con los ángeles y poder practicar las técnicas de los dioses. Ya que ahora tenía los recuerdos y la experiencia de cuando fue el rey del todo en el pasado. Solo necesitaba acondicionar su cuerpo. Fuera de la habitación del tiempo, Daishinkan seguiría escapándose del rey del todo. Verdaderamente estaba planeando dar el golpe. Daishinkan llegaría al universo 10. Se encontraría con su hija, Kaz, sin que Rumosh estuviese presente. Hija, ¿qué tal va todo aquí? Diría Daishinkan. Por ahora todo está bien. Estoy alistándome para el gran momento. Diría Kaz. Vados llegaría. Lamento la tardanza. Diría Vados. Pero el señor Champ aún no se dormía. Es como un niño pequeño. No hay problema. Acabamos de comenzar. Diría Daishinkan. Ahora quiero que presten atención. Los 12 deberán de estar disponibles el día que diga a la hora que les marque. De acuerdo. Whis ya me habló de eso. Diría Vados. No puedo estar saliendo mucho del planeta de Sen o Sama. Así que tendré que pausar mis salidas. Además, se me está haciendo complicado buscar lugares en los que no me encuentre. Explicaría Daishinkan. Recuerden prever que sus dioses de la destrucción no los vean. Son unos inútiles. Pero pueden arruinarlo todo. Por Rumosh no hay problema. Es tan holgazán que debo de despertarlo en lugar de dormirlo. Diría Kaz. Champa me requiere mucha atención. Me demanda como si fuera su madre. Diría Vados. Creo que lo pondré a dormir cuando llegue el momento. Perfecto. Respondería Daishinkan. Debo de regresar. En otro momento pasaré a ver a los demás universos. Ustedes no se muevan. No quiero que sea muy evidente que los ángeles se van de un universo a otro. Daishinkan se iría de allí. Vados y Kaz regresarían a sus hogares con discreción. Daishinkan seguía moviéndose de un universo a otro para coordinar el gran ataque junto a sus hijos. No parecía ser un plan fácil ya que todos debían coordinarse al mismo tiempo. Estoy nervioso. Diría un seno Osama. Sí, yo también. Diría el otro seno Osama. ¿Y si lo desaparecemos todo? Preguntaría el primer seno Osama. Pero no podemos desaparecer a los ángeles. Diría el otro seno Osama. Es cierto. Diría el primer seno Osama. Daishinkan finalmente llegaría. Está saliendo mucho. Dirían ambos senosamas al mismo tiempo. Lo lamento, gran señor. Prometo quedarme un poco más. Diría Daishinkan. Los guardianes estaban realmente tensos. Sentían que en cualquier momento algo grave iba a pasar. Y que serían los primeros en ser víctimas. Pasaría un día entero. Goku saldría de la habitación del tiempo. Su uniforme estaba nuevo y reluciente. Y eso llamaría la atención de tanto Picoro como Dende. Goku, de verdad estuviste entrenando. Preguntaría Picoro. Es cierto. Por lo general sale con el uniforme arruinado. Diría Dende. No se preocupen. Todo está bien. Respondería Goku con poca emoción. Goku, ¿vas a decirnos qué pasó? Preguntaría Picoro. No. Respondería Goku y desaparecería como si nada. Ese granuja. Diría Picoro furioso. Señor Picoro, ¿se dio cuenta de algo extraño? Preguntaría Dende. ¿De qué? Diría Picoro confundido. Se fue de aquí, pero no usó la teletransportación. No llevó los dedos a su frente. Diría Dende. Es cierto. Diría Picoro. ¿Acaso aprendió a teletransportarse sin detectar el ki de los demás? Bueno, eso parece. Diría Dende. Goku llegaría al planeta de Vils. Su repentina visita sorprendería a Whis y a Vils. ¿Qué es lo que quieres aquí? Apenas pasaron unos días del torneo del poder. Diría Vils. Necesito que me lleven con seno Osama. Diría Goku. ¿Puedo saber el motivo? Preguntaría Whis. Maldito. Si voy solo, llamaría la atención. Por eso necesito hacerme llevar. Pensaría Goku. Nada. Solo quería verlo. Diría Goku. Eso sí que no te lo permitiré. Diría Vils. De seguro meterás la pata de alguna manera. Diablos. Tengo que encontrar la manera de llegar. Pero con una excusa. Se diría Goku a sí mismo muy fastidiado. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku tiene los recuerdos de seno Osama? ¿Acaso Goku podrá ir al planeta de seno Osama? Y aún más importante. ¿Cuál es el plan de Goku? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 2 de esta teoría de Goku el padre de seno Osama. Este video tiene que llegar a 7000 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like. Comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivaría a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.